Desde el 1 al 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna y siempre nos adherimos al lema de la Organización Mundial de la Salud este año y coincidiendo mucho con la frase, es la base de una vida saludable como verdaderamente estamos convencidos de que esto es así en conjunto con la Asociación Amamantar, la Cruz Roja y OSEP hemos unificado una agenda y vamos a hacer una serie de actividades para fomentar la lactancia materna, para darle herramientas a la mamá que tenga alguna duda o alguna dificultad en este tema y bueno, en esta parte de concientizar lo importante es que llegue al núcleo familiar al núcleo laboral porque lo que se necesita es una colaboración de su entorno con esta disponibilidad de tiempo, esta inversión de tiempo para que la mamá pueda con felicidad y con tranquilidad dar la lactancia materna en forma exclusiva hasta los primeros 6 meses y después en forma complementaria hasta el año o más, si es hasta los 2 años mejor desde el 1 al 3 de agosto se va a poner un centro de información en el kilómetro 0 y se van a dar distintas charlas en los centros de salud el 2 de agosto comienza en el centro de salud del Molino el 3 en Pueblo Diamante y el 6, ahí hay varias actividades en la mañana se van a estar dando charlas en el SIC del barrio del Sosniado y en el barrio municipal, en el centro de salud del barrio municipal y también se van a dar ese día una charla a cargo de Patricia Vilasintrú que es la fundadora de Amamentar y esa charla va a ser dada en la dirección de turismo a las 17 horas, de 17 a 19 horas posteriormente van a haber y todos los lunes y miércoles charlas en OCEP también con esta misma temática de la lactancia materna como base de una vida saludable